Esta segunda etapa comprende básicamente unos 12.000 metros, que es un paño, un sector que está comprendido entre las calles Olmos hasta la calle Perón, a Boulevard Perón, y entre Alverdi y el Boulevard Hipólito de Origoyen. Ya la empresa que se había contratado inicialmente, que esa dependía de Ecogas, la empresa del ingeniero Ronco, ya había hecho, ya hizo, parcialmente, una parte importante de lo que es la traza sobre la calle Alverdi y sobre Boulevard Perón. En las próximas semanas, si no es la semana que viene o la otra, estarían ya viniendo para terminar. A esa empresa lo que le está faltando es hacer el cruce de las vías y el cruce sobre la ruta provincial 1 y algunas conexiones. Y ya estarían terminando todo lo que harían ellos. Y por parte de la empresa municipal se empezó antes de ayer, el día martes, con las primeras cuadras, la primera cuadra que queda comprendida o que queda limitada por las calles Olmos, España, Boulevard Libertador y Marconi. Ahí es donde la empresa municipal de gas empezaría o está empezando ya a hacer su trabajo. Lo que está planificado son 8 meses de ejecución. En este sentido, bueno, ya se puede ver, la población lo puede estar viendo, que los primeros 100 metros fueron ya tapados, colocados, ha hecho la zanja, colocado el caño y tapado, ya estaban por los segundos 100 metros. Así que creo que, bueno, estamos en un ritmo de obra, por lo menos los asesores de la empresa, el ingeniero Borrello y el ingeniero Rita, que están satisfechos en la medida en que el personal es bastante nuevo y está haciendo experiencia en este tipo de actividades, teniendo en cuenta que la mano de obra son 10 personas que fueron convocadas acá desde la Ciudad de Morteros y dos personas que han sido traídas que son idóneos, no son especialistas, son idóneos en este tipo de trabajos que vienen de la localidad de Lucio B. Mancilla, en el norte cordobés. Estas personas que han venido con todas las seguridades sanitarias porque han tenido hisopado previo y han venido con un test rápido antes de llegar a la localidad, no solamente son especialistas en este tipo de trabajos, sino que básicamente, que eso ya requiere una calificación un poco mayor, en lo que es el manejo de mechas de agua para hacer túneles por debajo de las calles, o sea, para no tener que romper las calles cuando hay cruces de vereda a vereda, o de cuadra a cuadra, ¿no es cierto? Estamos totalmente convencidos que esta obra es un salto cualitativo para la ciudad, y bueno, un poco tu pregunta que hacía referencia, no solamente en que no es lo mismo una ciudad que tenga el desarrollo o un nuevo servicio como es el gas natural, creo que sin error a equivocarme, debe ser una de las, bueno, en el departamento, bueno, por lo menos acá La Redonda es la única empresa municipal y es la única localidad que está encarando ya este proyecto de lo que es la red domiciliaria de gas. Y eso nos pone muy contentos porque vamos a mejorar la calidad de vida de los morterenses.